En el marco de las actividades de la edición número 15 del Festival Internacional de Cine de Morelia, el actor mexicano Gael García habló sobre la trascendencia que representa la película Coco para México y Estados Unidos. A mí me encanta la mitología que ellos arman alrededor del Día de Muertos. Ellos, los directores y los productores agarraron diferentes cachitos de la cultura del Día de Muertos, porque en realidad es muy heterogénea, o sea, existen mil formas de festejarla. Y ellos armaron un compendio ahí, una propuesta de tantas historias que pueden existir alrededor del Día de Muertos. Hay mucha gente que participó en la película que es de ascendencia mexicana, que son nietos de mexicanos, bisnietos de mexicanos, y que para ellos les resulta muy interesante y una colmena cultural México, porque Estados Unidos es el papá que no los quiere reconocer y México es la madre que ellos nunca conocieron. Entonces es muy interesante ver las ganas que ellos tienen de conocer México. Eso resalta también el hecho de que pueda haber un puente cultural que nos hermane más y que demuestre que somos unas naciones interdependientes, pues. García Bernal, quien interpreta la voz del personaje Héctor en esta película, destacó también las tradiciones de nuestro país y lo importante que es mostrarlas al mundo. Esta película llega en muy buen momento como para poder apreciarla no tanto desde donde nos identifiquemos, sino también desde un, no sé, desde muchos lados. Por ejemplo, un ángulo es el, digamos, la gran y profunda cultura que México tiene, que nos puede enorgullecer mucho al verla para, no sé, sentir que hay mil historias que se pueden contar alrededor de todo esto. No, los esqueletos no caminan así. ¿Así lo haces tú? No es cierto. ¡Ya basta!